Arena condiciona a dar sus votos por 152 millones de dólares en bonos a que el FMLN acepte una reunión bilateral con ellos. Las negociaciones están entrampadas desde hace un mes, ya que aprobar estos fondos pasa porque voten 56 diputados, es decir, el partido en gobierno necesita los votos del principal opositor, pero la izquierda se hace de oídos sordos. Después de haberle aprobado al FMLN en 7 años 6.500 millones de dólares, sin que la salud, la educación, la infraestructura haya mejorado, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuánto más debemos de aprobarle sin que exista una supervisión de los fondos públicos? Nosotros no vamos a intervenir, no estamos por fracturar, deseamos más bien que la racionalidad llegue a la fracción de arena y que o dejen en libertad de votar a los que quieren votar o voten todos, pues. La oposición cuestiona el uso transparente de los recursos. Por ejemplo, critica que de los 59 millones del presupuesto de la Asamblea, 38 son para el pago de salarios, algo que no le quita el sueño a la jefa de fracción del FMLN. Si el FMLN es transparente, si el FMLN quiere ser eficaz en la gestión pública, yo no sé a qué le teme de que haya un organismo o un método de fiscalización de esos fondos públicos. Entonces, cuando ellos hablan de que mucho endeudamiento, el endeudamiento que tiene el país, ha sido creado por acciones anteriores, incluyendo la privatización de las pensiones y la creación del fideicomiso de obligaciones. Al ruedo se lanza Guillermo Gallegos. Asegura que hay diputados de arena que tienen la intención de votar, pero su fracción no los deja. Lo más conveniente sería que arena permita a sus diputados votar libremente. Hay gente que a nosotros no ha expresado que quieren votar, pero por una línea partidaria no lo hace. Los 152 millones están destinados para las medidas extraordinarias en seguridad. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.